Música Anime recomendación que pueden interesar, ok Recomendación, Divina Gate Cuando la puerta divina se abrió, el mundo de los vivos, el paraíso y el inframundo quedaron conectados, lo que dio comienzo en era de caos y conflicto Para restaurar el orden, la humanidad forma el concilio del mundo Tras restaurar la paz, la puerta divina comienza a convertirse en poco más que una leyenda urbana Esta es la recomendación, y en otra ocasión les recomiendo otro anime interesante Sayonara, chao Música